Senador Manuel Cota, la Comisión a su cargo ha trabajado incensablemente con respecto a mejorar también ya los niveles de lo que viene en la agricultura y que tienen para el año entrante muchas perspectivas. ¿Cómo las van a llevar? ¿Hacia dónde tienen que caminar? Bueno, en la conclusión de lo que será casi el transcurso del segundo año del ejercicio en el Parlamento, la Comisión ha sesionado 15 ocasiones en forma ordinaria y en ello ha venido acompañando fundamentalmente a los temas del campo de la agricultura y de la ganadería. Particularmente pude dar testimonio de las acciones que en relación a la reforma al campo era necesario colocar y con ello dar resultados como lo están esperando de quienes somos representantes de la sociedad. En este momento puedo expresar que en las reformas estructurales, en todas ellas hemos participado, desde la propia reforma laboral con el tema de jornaleros agrícolas, la reforma educativa con el tema de expansión, de planteles, de calidad educativa en el tema de la zona rural, en el tema de la reforma energética, que es muy importante y fue la última de ellas, es en la certidumbre de la tierra y algo muy, pero muy trascendente. Los campesinos de México, que en sus tierras, sus parcelas, se pueden encontrar yacimientos de hidrocarburo de gas, tendrán la participación en la utilidad, pero también la reforma financiera es la que nos permitió transformar de fondo verdaderamente la institución que da el financiamiento a los campesinos. Hoy es una financiera nacional, lo es para el tema agropecuario, para el tema forestal, para la pesca y para nosotros es muy importante porque no solo ello, ha dado paso el señor presidente a una institución que permite poder prestar al agricultor en forma oportuna en el ciclo agrícola, en forma barata, un dígito y en forma desburocratizada. Esto para nosotros es un gran logro porque con ello nos ha permitido importantes recursos y dispersión de recursos en el ciclo agrícola que acaba de concluir y habremos de mejorar para que el próximo ciclo agrícola, la primera verana, tengamos una financiera más fortalecida, porque igual a la financiera, como las instituciones, como las que yo he mencionado y los programas que también he hecho mención, en el presupuesto 2015 se han colocado importantes recursos para estas instituciones y de los cerca de 100 mil millones de pesos que son para la Zagarpa o los 353 mil millones que son para el PEC productivo, se ha incrementado considerablemente esas instituciones. Un tema central, el tema de los granos básicos, que en el mundo por lata producción, los granos vienen en caída del precio. Por ello se ha dispuesto poco más de 12 mil millones de pesos para la propia institución que permite regular los precios dentro de la Zagarpa y permite compensar. Como resultado ya de ello, para nosotros fue muy satisfactorio dar cuenta que la Zagarpa anunció hace escasas semanas una importante, una muy importante noticia. Hace 12 años, que el ingreso objetivo, que eso es propiamente el piso, el precio de garantía, como se puede llamar, esto es la garantía al producto y al grano básico, hace 12 años no se movía. Y hoy, de 2.200 pesos, por poner un ejemplo, el maíz se viene a 3.300 pesos en la tonelada. Y bueno, como podrás observar, es más de mil pesos por tonelada, que le da certidumbre anticipada al campesino. Y de la misma forma, el tema del sorbo, 2.970, el trigo, el trigo panificable, el cristalino, el cártamo y algunos otros. Entonces, pues, las buenas noticias para el campo están a la vista. Desde luego, se vive una dificultad, pero indudablemente habremos de salir adelante. Hace escaso, mes y medio, la sobreproducción de azúcar, de los cañeros en México, que después del consumo interno de 4.500 millones de toneladas, llegamos a un poco más de 6 millones de toneladas. El excedente nos hizo una caída estrepitosa del precio. Y el gobierno federal colocó 1.300 millones de subsidios que permitiera con ello compensar. Pero bueno, igualmente, como dije hace un momento, dentro de las reformas estructurales y la energética, ya el gobierno federal, Vía Petróleo Mexicano, se está adquiriendo plantas procesadoras, elaboradoras del fertilizante en Ciudad Camargo, una instalación en Sinaloa y otra en Pajaritos, en Veracruz. Ya PENGES está trabajando para que en el próximo año podamos producir uno de los elementos fundamentales para la producción, como son los fertilizantes. Actualmente estamos importando, esto es comprando del exterior, de Ucrania particularmente, el 70% del fertilizante. Entonces, con todo lo que yo te he expresado, cada una de las acciones que el gobierno ha venido realizando, que verdaderamente vienen a estimular, a fortalecer la actividad agropecuaria, la actividad forestal, para nosotros es muy importante continuar en este esfuerzo que tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo venimos realizando. Y hoy, a unos minutos que me ha correspondido a nombre de mis compañeros integrantes del Grupo Parlamentario y del PRI, colocar un punto de acuerdo que lo ha hecho suyo la Junta de Coordinación, porque el próximo 6 de enero del 2015 estamos proponiendo que sea colocado a ese año como ley al año de la Ley Agraria. El 6 de enero se va a promulgar el centenario de la Ley Agraria, justamente esa gran aspiración tanto de los caudillos del sur, como fue Zapata, o el del norte, como fue Ville, o las grandes propuestas y acciones de gobierno de Francisco Madero, la lucha de los caudillos que ya expresé, el gran reparto agraria de don Lázaro Cárdena, se ve cristalizado con la formulación de la Ley Agraria de Don Lázaro Carranza en 1915, allá en Veracruz. Entonces, el 6 de enero próximo, casos 33 días estaremos por ahí, festejando este centenario y con ello haciendo un relazamiento del tema agrario, del tema agropecuario, del tema ganadero de nuestro país. Habrá de ser una gran concentración, como un año se da, pero hoy tiene ese distintivo y esa consigna de parte de quienes nosotros representamos que somos campesinos, que el centenario del área agrario sea tributo para que sigamos luchando en bien de ellos, en bien de quienes hacen un gran esfuerzo por sembrar su tierra, por cosecharla y poder garantizar a los mexicanos tener los alimentos suficientes, no solo en cantidad, sino en calidad. Senador, usted nos contaba también de, pues para la intente también se está contemplando lo que es la reforma del campo, ¿no? Todavía, ¿qué hace falta para lograr esta transformación y fortalecer a los hombres que nos dan de comer? Continuaremos con esas acciones que ya expresé, que durante el año 2014 el señor presidente colocó voluntad y con ello cumplimiento de compromisos. El primer eslabón era el financiamiento y ya es una realidad y doy cuenta de ello. Lo que sigue es la garantía de los precios en los que producen los campesinos y hoy tenemos fortalecidas las instituciones. Y bueno, uno de los grandes avances que también estamos proponiendo es una reingeniería del gobierno federal, particularmente en algunas dependencias. La Secretaría de Agricultura tiene entre otras actividades, los temas de la pesca y algunos otros, pero falta que la regulación del agua para la producción del campo vengan a la Secretaría de Agricultura para que con ello vincular producción y producción tierra sin agua no es productividad. Entonces para nosotros es vital que se sumen este tipo de actividades en acciones y programas que permiten tener una sola política pública. El tema forestal de la misma manera. Pero de la misma forma un elemento de competitividad en el mundo es el tema de la inocuidad. La salud de alimentos, la salud de animales para nosotros es un tema que tenemos que fortalecer. Pero igualmente el ordenamiento de los mercados implica mayores recursos para la infraestructura de almacenamiento de granos básicos y que permita, en base a esas circunstancias que paralizan el mundo, que es el cambio climático, tener lugares donde puedan almacenar los granos básicos y con ellos jugar en el mercado y con ellos poder tener acceso a mejores precios. Entonces, programas, políticas públicas, presupuesto, pero fundamentalmente esfuerzo y equipo es el que tenemos que hacer, continuar ese esfuerzo en favor de los mexicanos y de los campesinos que nosotros representamos. Como quien dice, ya tienen armas, vamos a llamarle así, instrumentos los campesinos para poder, bueno, pues producir, generar, competir. Sí, tienen los elementos fundamentales. Tenemos que ir por más. Yo estoy convencido de que viene el campo mexicano de una crisis muy grave, pero venimos escalando ya a una dificultad, a un reto, y es el que tenemos que escalar para poder encontrar la solución. Quienes hacen la tarea más importante estratégica, que es de seguridad nacional, que somos la alimentación, son a los que tenemos que cuidar, son a los que tenemos que motivar, estimular y fortalecer. Por ello, el presidente ha sido muy consecuente con esta gran necesidad y se ha dado pasos firmes y muy sólidos en razón a los elementos básicos. Como lo dije, el tema del campo y su progreso y desarrollo descansa en haber crédito, tener agua, tener semilla, tener fertilizante y tener precio su producto. Esto cuando no existía era una desventura, pero más aún grave, porque se competía con la importación de muchos productos. Entonces hoy el gobierno para nosotros es uno de los temas fundamentales, tener una rectoría de Estado en la producción es determinar productos por región, productos que tengan para empezar una demanda interna y de sus excedentes una demanda de exportación y para ello en el ordenamiento de mercado le vaya bien a los agricultores y le vaya bien a México. Ok, señor, gracias.